responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto no comprometen la línea editorial del canal. Muy buenas noches queridos amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de cara al catecismo. Esta noche continuamos con el programa que venimos desarrollando sobre la ideología de género, ideología de género, un lobo con piel de oveja. Continuamos en esta noche entonces desarrollando este tema que es apasionante y que ha despertado muchísimos interrogantes y muchísimas inquietudes en las personas que nos han estado viendo. Hemos estado recibiendo algunos correos y algunos mensajes de ustedes que muy gentilmente nos ven en sus hogares. Esta noche nuevamente tenemos en el estudio a las invitadas de la vez pasada que tan amablemente nos acompañaron. Ellas son Ana María Ramírez, directora de la ONG Red Familia Colombia y la psicóloga Pilar Arango de la misma ONG Red Familia Colombia y con ellas vamos a estar desarrollando este tema de ideología de género. Así pues que sean todos ustedes bienvenidos a este programa y esperamos que sea de su total agrado. Vamos a tratar de hacer un programa en el que vamos a dividirnos en tres puntos esenciales. El primer punto que vamos a estar tratando son los riesgos, los peligros que encarna la ideología de género. Luego trataremos de abordar el lobby gay y por último un tema muy importante, el tema personal, el tema del ser humano. El catecismo de la iglesia católica es supremamente claro cuando se refiere al homosexual. Se refiere como todos sabemos a un hijo de Dios, a un hermano nuestro que merece, que necesita todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todo nuestro respeto. Aquí sí cabe la palabra inclusión porque estamos llamados a atraer a nuestros hermanos homosexuales, a traerlos hacia Dios, a mostrarles el camino. Recuerden ustedes, nosotros tenemos algo sagrado y es que amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Una cosa es el homosexual que tiene esa tendencia hacia el homosexualismo y otra cosa muy distinta son los actos homosexuales o todo lo que se desprende de esta ideología de género. Son dos cosas distintas. Han pretendido tildarnos de homofóbicos porque no estamos de acuerdo con con estas ideologías, con esta ideología de género, con el lobby gay y demás situaciones que estamos hablando. La homofobia hace frente o hace especial énfasis hacia la persona y los católicos, los creyentes, no tenemos ningún problema contra la persona. Lo dice el catecismo de la Santa Madre Iglesia. Nuestro problema no es contra el pecador, es contra el pecado, contra lo que encarna esto. Así que vamos a entrar en materia mis queridos amigos. Inicialmente para dar comienzo a este programa quisiera leerles para tener clara la definición de ideología de género. Nuevamente con eso lo recordamos y lo tenemos muy clarito en nuestra mente. Es una nueva tendencia de pensamiento que afirma sin ninguna base científica que los seres humanos no nacemos ni hombres ni mujeres. sino que es la cultura la que nos determina. Esto quiere decir que somos libres de escoger. Eso quiere decir, sigue la palabra, sigue el texto, que si nacemos genéricamente neutros podemos escoger qué ser. Bueno, esa es la definición de ideología de género. Así que sin más preámbulos adentrémonos en este programa que esperamos sea de todo su agrado. Pilar, buenas noches. Bienvenida nuevamente a nuestro programa. Buenas noches Oscar, buenas noches a todas nuestra teleaudiencia. Quisiera empezar contigo haciéndote una pregunta muy directa. ¿Qué tan grave es la ideología de género? ¿Qué tan en riesgo está la sociedad frente a esta nueva corriente de pensamiento? Pues mira Oscar, como terminábamos el programa hace ocho días, esto es grave, esto es real y esto está pasando. Como tú bien lo defines, la ideología de género es una tendencia de pensamiento que no tiene una base científica. Y cuando simplemente estamos sometidos a unas ideas sustentadas en unos planteamientos filosóficos y unas ideas que buscan destruir la identidad del ser humano, que buscan destruir todo su origen, que busca destruir su cultura, que busca destruir sus raíces, que busca destruir su fe, que busca igualarnos a todos en una sola concepción de hombre, evitando la individualidad, evitando todo lo que nos hace únicos e irrepetibles, pues es muy grave, porque está en juego la identidad humana, está en juego la especie humana, está en juego el mundo y la creación del hombre por Dios. En ese caso, cuando tú hablas de que la identidad humana está en grave peligro, los amigos televidentes que nos están escuchando podrían estarse en este momento haciendo una pregunta, y es, ¿será exagerada esa posición? ¿Será tan exagerado decir que el género humano o que la sociedad se encuentra en un peligro tan inminente? ¿Podría ser exagerado o estamos frente a algo que va socavando la familia, la estructura de la sociedad y que puede llevarnos a un desastre impresionante? Sí, está en juego la sociedad, está en juego la familia y está en juego el matrimonio, que son los pilares que van sustentando una sociedad. Y cuando todo se destruye, cuando todo se va construyendo de arena y cuando todo puede ser definido por el mismo hombre y por la cultura, pues estamos sustentados en unos pilares muy frágiles. Cuando estamos jugando a ser Dios y estamos compitiendo con Dios en la creación, pues ¿qué puede salir de las manos de una criatura que es mortal y que es limitada? Simplemente cosas mortales y cosas limitadas. Y estamos jugando y pensamos que nunca, nunca seremos capaces de crear un mundo tan hermoso como el que creó Dios. Y este es un mundo completamente humano. Para irnos adentrando un poco, una de las herramientas que tiene precisamente la ideología de género y por lo que es tan peligroso y tan grave, es precisamente el lobby gay. El lobby gay es algo que se abre como en muchos tentáculos, ¿no es cierto? Allí en el lobby gay, pues para la ilustración de los televidentes, pues el lobby gay hace relación o referencia a una presión muy fuerte de algunos grupos de homosexuales que se han dedicado a hacer presión social, presión política, presión religiosa y que pretende imponer esta doctrina en la sociedad en los diferentes estamentos. Ahora, uno de esos, como digo, muy peligrosos lanzas que tiene la ideología de género es el lobby gay. Y ese lobby gay tiene algunos aspectos que son claramente marcados, son algunos objetivos de ese lobby gay. Ana María, muy buenas noches, bienvenida al programa. Cuéntanos, ¿cómo funcionan? O mejor, ¿qué son esos objetivos del lobby gay? Bueno, buenas noches Oscar, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, yo quisiera primero, antes que nada decir que yo no soy experta en estos temas, sino que como madre de familia preocupada por mis hijos y viendo pues todo lo que está pasando políticamente en Colombia me he tratado de informar y de formar en estos temas. En ese sentido, lo que yo voy a compartir hoy con ustedes ha sido fruto de la búsqueda, de la investigación que desde la ONG que he presido pues hemos hecho y pues lo abro a ustedes esta noche. Yo encontré algo que a mí me pareció escalofriante y a la vez revelador, en una revista de homosexuales que se llama Christopher Street y escribieron un artículo en diciembre de 1984 que me voy a tomar la molestia de leerlo, uno de sus apartes donde ellos revelan, es una revista de homosexuales para homosexuales donde se revela cuál es la estrategia del lobby gay. Y para mí realmente, esto estamos hablando de 1984, lo repito para que una vez vayamos leyendo cada una de las estrategias empecemos a ver si realmente eso nos está afectando y cómo lo está haciendo. La primera estrategia dicen ellos es insensibilizar y normalizar. La segunda, insistir en que los gays son víctimas. Y la tercera es satanizar a los defensores de la familia. Ahora voy a abrir comillas para hablar un poquito de la insensibilización, ¿cómo es eso? Creemos que lo primero es insensibilizar al público con respecto a los gays y sus derechos. Insensibilizar al público es ayudarle a ver la homosexualidad con indiferencia. Y no ya con apasionamiento. Casi cualquier comportamiento empieza a parecer normal si se satura al público. El modo de entumecer la sensibilidad espontánea hacia la homosexualidad es que haya mucha gente que hable mucho sobre el tema en términos neutrales o favorables. Que se hable del tema continuamente da la impresión de que la opinión pública al menos está dividida y de que un sector considerable admite o practica la homosexualidad. Incluso los enconados debates entre detractores y defensores sirven para insensibilizar. Siempre que salgan a la palestra gays respetables, entre comillas, que hablen a favor. Lo principal es hablar de lo gay hasta que el tema llegue a resultar tremendamente aburrido. Esa es la primera, tiene dos puntos, insensibilizar y normalizar. Este es insensibilizar. Esto quiere decir que estamos frente a una estrategia muy bien elaborada donde lo que al menos en este punto hace referencia, lo que se busca es que o bien haya una parcialización de la opinión pública o bien el tema resulte ya tan repetitivo y tan aburrido que simplemente por desgaste se deje pasar y empiece a cobrar cierta normalidad. ¿Podemos entender esa situación así? Este es el segundo punto, normalizar. Entonces, si ya está insensibilizada la gente, ya lo ve como normal o está saturada el tema, ahora lo vamos a volver normal. Abro comillas. Donde hablamos tiene su importancia. La palabra tiene importancia. Los medios audiovisuales, el cine y la televisión son claramente los más poderosos creadores de imagen en la civilización occidental. El hogar medio norteamericano, esto es una revista norteamericana, ve siete horas diarias de televisión. Esto abre una puerta en el mundo privado de los heterosexuales, por el que se puede introducir un caballo de Troya. Perdóname que te corte un segundo. Y es que, para hacer un poco de referencia a nuestros queridos televidentes, recordemos, recordemos esa frase del Papa Pablo VI, hace ya muchos años, por allá en el 60 y algo, cuando dijo, el humo del infierno se colará por las rejillas de la iglesia. Y añade luego, añade luego, donde especifica que por esa cajita que llamamos televisor, entrará el mal a los hogares. Y es básicamente que es lo que estamos viendo en este momento. Así es, Óscar. Bueno, sigo leyendo el artículo escrito en esta revista homosexual para homosexuales. En lo que toca a quitar sensibilidad, el medio es el mensaje de la normalidad. Hasta ahora, en 1984, el Hollywood gay ha resultado ser nuestra mejor arma secreta en la batalla por insensibilizar a la mayoría. Poco a poco, en los diez últimos años, desde 1974, se han ido introduciendo personajes y temas gays en los programas de televisión y en las películas. Ha sido en conjunto un proceso alentador. Cierro comillas. Pues, Óscar, si vemos que esto pasó hace más de 38 años, esta estrategia, ya estaban en Hollywood, ya era un lobby activo, pues parece que estuviéramos leyendo las páginas del periódico de hoy. Hoy en día, cualquier programa de televisión, cualquier película infantil, tiene que tener un personaje gay. Y es muy triste, pero fíjate que vemos en las producciones nacionales, para no ir muy lejos, como lo que vende una producción nacional tiene que tener infidelidad, sexo y homosexualidad. Si tiene esos tres ingredientes, es ganadora porque tiene un alto rating. Si no los tiene, es aburridor. Y entonces, ya no nos parece atractivo. Y lo más grave aún, nosotros mismos viendo la televisión en un programa donde aparece un homosexual, nos parece chistoso lo que hace, nos parece agradable. O sea, empezamos indirectamente a recibirlo, a hacerlo parte de nuestra cotidianidad. Pero, haciendo un poco de alusión a la revista, al artículo, a la parte de la revista que tú mencionas, hay algo que realmente me pareció un poco más complejo, más preocupante. Ellos hablan de unos enemigos a combatir. Esos enemigos es la iglesia. Esos enemigos son ¿quiénes? Ahora, sigo con el siguiente párrafo que responde a tu pregunta. Abro comillas. Podemos minar la autoridad moral de las iglesias homófobas, presentándolas como retrógradas y anticuadas, desfasadas con los tiempos y los últimos descubrimientos de la psicología. Frente al enorme empuje de la religión institucional, hay que oponer el poder de atracción aún mayor de la ciencia y la opinión pública. Semejante santa alianza ha demostrado ser una buena arma contra las iglesias en temas como el divorcio o el aborto. Si se habla abiertamente y en dosis suficientes de la prevalencia y respetabilidad de la homosexualidad, esa alianza puede volver a funcionar. Bueno, ahí tenemos pues esto que es realmente escalofriante, realmente es muy preocupante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa después? Yo quisiera centrarme un poquito en esto porque a veces cuando uno lee esto, uno dice pero es que está exagerado. La pregunta es, ¿realmente nos estamos insensibilizando frente al tema y normalizando la homosexualidad o no? Yo creo que para darnos esa respuesta, miremos los niños de hoy. ¿Los niños de hoy, los jóvenes de hoy, ya ven como normal la homosexualidad? Esa es la pregunta. Y eso es lo que ha cambiado de una generación a otra. Me quiero apartar un momento, un segundo, ya volvemos a este artículo que estás leyendo tan interesante, pero con relación, relacionado a lo que tú estás diciendo, me gustaría hacerte una pregunta a ti, Pilar, y es, en este momento, eso que me parece grave que tú dices que los niños empiezan a ver normal ya este tipo de cosas. La pregunta es, ¿el adoctrinamiento que estamos viviendo está empezando ya a ser efectivo en nuestros niños? Sí, ya está siendo efectivo. Desafortunadamente, la ideología de género y todo su enfoque del lobby gay que la promueve ha buscado entrar en la sociedad, ya está buscando hacer un cambio cultural. Y qué más fácil que hacer un cambio cultural, que utilizar los medios de comunicación, que utilizar un cambio en la identidad del ser humano y que coger los niños. Cuando tú tratas de entrar con todos estos conceptos en la mente de un adulto, es difícil, porque el adulto ya tiene el criterio formado. El adulto ya sabe qué acepta, qué no acepta, en qué cree y en qué no cree, y qué le parece normal y qué no. Los niños son pequeños seres en construcción. Yo digo que son como personajes de plastilina, son moldeables, están en un estado de desarrollo, se están formando, están empezando a afianzar su identidad, están empezando a conocer el mundo. Son unos ciudadanos del mundo que están empezando a conocer qué pasa el mundo, cómo se vive en el mundo. Y los adultos somos los que los vamos llevando y los vamos caminando para que ellos vayan llevando ese trayecto. Cuando el lobby gay busca hacer ese cambio cultural, el target son los niños. Y fíjense que cada vez estamos empezando a ver cómo se busca promover en la educación la cátedra de género, las cátedras de educación sexual desde niños. ¿Por qué? Porque cuando tú logras entrar en la mente de un niño, tomaste la mente de ese niño. Lo primero que entra ahí es lo primero que se queda. Y cuando tú logras en un niño empezar a hacer esto normal, ya cogiste una generación completa. O sea, ya no tienes que hacer un cambio cultural, porque ya lo tienes. Entonces, estos niños van a ser los futuros padres, los futuros abuelos. Y ellos van a transmitir ya esto en lo que han sido adoctrinados. Es adoctrinamiento, porque no es formación, porque el niño es moldeable y en sus etapas de desarrollo él va caminando diferentes pasos. Y la ideología de género ha sido astuta en ir dando respuesta en esos diferentes pasos y en ir lesionando la identidad del niño. Entonces, cuando tú ya logras tener eso en la mente de un niño, ya tienes una generación para ti. Ya tienes un terreno abonado. Tenemos una llamada desde Medellín. Gloria, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, Gloria. Qué querida. Bienvenida a este programa. Yo quería primero felicitarlos y segundo hacer una pregunta que me tiene muy cuestionada hace muchos días. En un programa de otro canal católico, un sacerdote estaba entrevistando a Tola y Maruja. Pues yo no entiendo cómo un sacerdote se presta para eso. ¿Cómo los hombres vestidos de mujer? Estos señores Tola y Maruja dijeron que cuando iban a misa, el marido de ellos, ahí mismo que empezaban a cantar, él sacaba la botella de aguardiente. Entonces, yo llamé allá a ese canal y dijo, no, pues es que eso nos parece a nosotros muy normal. Y yo dije, pero ¿cómo si una familia que está bien conformada están viendo eso? ¿Qué esperanzas? Ah, no, eso es pura diversión. Bueno, Gloria, realmente lo que tú estás comentando esta noche hace parte precisamente de lo que venimos hablando, ¿no? Esa primera estrategia de la que Ana nos está hablando del lobby gay que consiste precisamente en normalizar las cosas. Empezamos a verlo todo normal, todo empieza a pasar. Entonces, eso es algo muy delicado porque, sí, algo que aparentemente puede verse a los ojos como algo tranquilo, normal, sin mayores pretensiones, puede realmente tener algo muy escondido. Y así se presenta el mal, con 99 verdades y una verdad y una mentira, pero una mentira tan grande y tan bien escondida que hace mucho daño. Pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de la ideología de género. Un lobo con piel de oveja. Pero tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Mire, pues quería participar y quería felicitarlos porque muy buenos los programas, que bonito que se reflexione con la familia sobre todos estos temas tan delicados que no se les ha dado la importancia que la mayoría de los programas. Así es, así es, Elizabeth. Y eso pretendemos, alertar un poco sobre todos estos riesgos y peligros que estamos enfrentando como familias y como sociedad. Sí, una cosita muy importante que los padres debemos y abuelos tener en cuenta es educar a nuestros niños siempre, pues, en tener, digamos, la presencia de Dios primero que todo y decirles al niño que el homosexualismo no es algo normal y que, pues, no es, digamos, no debemos satanizarlo, pero tampoco es aceptarlo. Bueno, lo que ustedes están tratando, ¿no? Así es. Entonces, me parece muy bueno que traten estos temas y, pues, no sé ustedes en qué aspecto, en qué punto, cómo, digamos, formar, cómo educar a los niños, o sea, cómo, si encontrarles material alusivo a todo esto, qué se puede hacer. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por tu comentario, muy buena noche. Sí, en efecto, estamos frente frente a un tema muy, muy delicado y es que, ¿cómo criar a los hijos? A los hijos hay que criarlos con radicalidad, a los hijos hay que criarlos en la casa con valores, con moral, con principios. Nosotros no podemos pretender que a nuestros hijos los eduquen en el colegio. En el colegio le dan una serie de pinceladas, de cátedras, para que tengan algún tipo de formación teórica, digámoslo así. Pero, en realidad, el ser humano, en realidad, la moral, la ética, los valores, los principios, pues, esos se inculcan en la casa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en nuestras casas, educar a nuestros hijos con esos valores, con esa moral, con esa ética. Si nosotros los criamos macizos en sus conceptos, si los criamos macizos en la moral, ellos van a poder resistir este tipo de corrientes, este tipo de ideologías y podrán hacerle una valiente resistencia y crecerán de la misma manera. Pero si al interior de nuestros hogares no nos tomamos en serio esa radicalidad, si no enseñamos moral y principios, pues, nuestros hijos van a ser presa fácil y van a crecer a la deriva en un mundo en el que claramente quieren ser devorados. Y aquí no nos digamos mentiras. Aquí detrás de todo esto hay una mente perversa, que es Satanás, que es una inteligencia maligna, que es la que hace esto. Y acompañada, obviamente, por otra serie de estamentos que apoyan y que impulsan este tipo de ideologías. Pero bueno, continuemos con nuestro desarrollo del tema. Dentro de esa estrategia, dentro de esos objetivos que estás enumerando, hay uno que es el segundo, donde ellos claramente quieren ser víctimas y de hecho así lo titulan, ser víctimas. ¿Cómo es eso de ser víctimas? Ok, entremos entonces al segundo paso, que es uno más en esta escalada. Victimizar. Abro comillas. Hay que presentar a los gays como víctimas y no como revolucionarios agresivos. En toda campaña para ganarse al público, los gays deben aparecer como víctimas necesitadas de amparo, para que los heterosexuales se sientan espontáneamente inclinados a adoptar el papel de protectores. Si por el contrario se presenta a los gays como un grupo fuerte y orgulloso que promueve un estilo de vida rígidamente inconformista y desviado, entonces será más fácil que sean vistos como una amenaza pública, a la que estaría justificado resistir y reprimir. Por eso debemos vencer la tentación de hacer alarde público de nuestro orgullo gay, cuando esto entra en conflicto con la imagen del gay como víctima. Bueno, esto es clarísimo, ¿no? Esto es clarísimo. Y es lo que quieren encasillarnos. Vuelvo a insistir. Nosotros como católicos vamos pegaditos a la palabra, vamos pegaditos al catecismo y el catecismo muy claro. Acogemos al homosexual. Lo acogemos con amor, con misericordia, con toda la claridad, con los brazos abiertos. Pero nos han querido tildar de homofóbicos porque no estamos de acuerdo en la homosexualidad o en ninguna de las conductas abiertamente pecaminosas o escandalosas que el movimiento gay puede llegar a producir. Sin embargo, si no estamos de acuerdo, entonces somos homófobos, ¿no es cierto? Y entonces nos estamos lastimando. Yo siento a veces que estamos ante una situación y es que o asumimos la doctrina que nos quieren presentar como algo muy fácil y la asumimos tranquilamente o nos la imponen o nos la obligan. Y eso es algo muy grave. Pero tenemos una llamada. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al programa, Ángel. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, no. La verdad es que yo quiero comentar algo. La palabra de Dios es muy real. Esa no tiene ninguna duda al respecto. Por ejemplo, cuando dice el Señor en Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que pasa es que nuestros legisladores y a veces muchas personas desconocen la verdadera palabra de Dios. Y como decían ustedes, todos creen que es correcto. Y no, no es incorrecto. Como a una cosa hay que darle una cosa y a la otra otra cosa porque la palabra de Dios tiene dos caminos. El de la salvación y el de la perdición. Y el Señor en su palabra no acepta que haya homosexualismo ni lesbianismo. Entonces nosotros tenemos que ser, hablar con la verdad. Pero a veces no nos atrevemos muchas personas a hablar y por eso es como decía la hermana que eso está calando en la mente de los niños. Porque el fundamento de la familia es tan importante para un niño. Pero si nosotros tenemos esa fisura del modernismo, de los conceptos y dogmas humanos que esbozan algunos personajes que son, que se consideran las luminarias del mundo, para ellos todo es normal. Pero si miramos la palabra de Dios, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso desde cualquier parte, sea de la revista, de la iglesia, de la radio, tenemos que decir la verdad y decirle esto es correcto o esto es incorrecto sin pensar que estamos ofendiendo o seamos homofóbicos o lo que sea. No, sino hay que ser breves y concisos. No tratar de que esto sí se puede, esto no se puede. No, principio, principio de la palabra de Dios. Y como dijo el señor en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre. Y si todos sabemos eso, que los cimientos de la familia son tan importantes, más que en la misma escuela. Porque si usted, como las personas, como padres, están fundamentadas en la palabra de Dios, sabe que es lo bueno y que es lo malo. Así es, Ángel. Así es. Lamentablemente la sociedad de hoy está arrastrándonos a eso. Pero nosotros, como personas creyentes, como personas que amamos la moral, la ética, los valores, los principios, pues tenemos que hacer una resistencia. Y esa resistencia se hace de una manera respetuosa, con los brazos abiertos, muy amoroso, dentro de la misericordia, como tú mismo lo explicas, pero con radicalidad. Tenemos que hacer una resistencia radical y valiente, porque no nos podemos dejar arrastrar. No podemos caer en esa corriente del modernismo, donde nos tiene que, tenemos que aceptar estas corrientes sin decir nada, porque si no, eso nos van a venir encima. Hay que ser valientes y hay que asumirlo con esa radicalidad. Pero el tercer objetivo de este lobby gay, que no lo estamos inventando nosotros, sino que está en una revista escrito por el mismo movimiento homosexual, son sus objetivos, el tercer objetivo es satanizar a sus enemigos. ¿Qué nos puedes contar, Ana María, de eso? Bueno, leamos. Abro comillas. En una fase posterior de la campaña por los derechos de los gays, habrá que arremeter contra los que todavía se opongan. Hablando claro, hay que vilipendiarlos. Aquí nuestro objetivo es doble. Primero, hemos de procurar cambiar su arrogancia en sentimiento de vergüenza y de culpa por ser homófobos. Segundo, hay que mostrar al público imágenes de homófobos acérrimos que tengan otros rasgos y creencias desagradables para el americano medio. Entre tales imágenes podrían estar, dos puntos, el Klu-Klu-Klan pidiendo que se queme vivos a los gays o se los castre, pastores fanáticos del sur que babean de odio histérico hasta el punto de que parezcan cómicos y trastornados, punkis, matones y criminales que hablen en tono amenazador y descarado de los maricas, perdón, abro comillas, que han matado o les gustaría matar. Un recorrido por los campos nazis donde se torturaba y gaseaba a homosexuales, cierro comillas. Bueno, esta es una estrategia muy compleja, muy, muy compleja, muy diabólica, si se quiere, para utilizar un término que espero no suene muy crudo en cámaras. Bueno, estamos ante esta situación, satanizar a sus enemigos, lo tenemos claro, es lo que estamos viviendo. Qué tristeza, el lobby gay tiene una extensión que es la política gay, donde estamos viendo que los políticos hoy en día acogen este tipo de ideologías a cambio de prebendas. Esas prebendas no nos digamos mentiras, son votos. No nos digamos mentiras. Hay políticos y hay tristemente gobernantes que apoyan los movimientos homosexuales y que apoyan este tipo de cátedras o este tipo de ideas que pretenden convertirse en cátedras para dañar a los niños y esto es algo que tenemos que defender y es lo que estamos viviendo. Y si no estamos de acuerdo, pues somos catalogados como enemigos a los que tenemos que ser satanizados. Ya volvemos. Ideología de género, un lobo con piel de oveja. Bueno, seguimos avanzando en este programa, lamentablemente el tiempo en televisión vuela y ya estamos en el último segmento. Pero antes de finalizar y adentrarnos en el último segmento del programa y aprovechar estos minutos, quisiera entrar en un tema que es muy importante y es las personas con inclinación homosexual. ¿Qué quiere decir esto? La persona que tiene una inclinación, que tiene una tendencia y para esto quiero detenerme un segundo y explicar lo siguiente. Miren, ustedes saben que el pecado no se hereda, el pecado no es heredable, pero lo que sí es heredable es la tendencia al pecado. Esto quiere decir que un padre o un abuelo que es alcohólico y que ha generado fuertes desórdenes al interior de su familia puede generar la tendencia al alcoholismo y sus nietos o sus hijos o los bisnietos pueden resultar alcohólicos y esto viaja porque la tendencia es la que se hereda. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay algunas personas con inclinación homosexual que pueden llegar a tener esta tendencia. No estoy hablando de que tienen el gen homosexual. Ojo, aquí hago claridad. Ese gen homosexual no existe. Hay un gen abierto, decidido, claro, hombre y un gen decidido, claro, femenino, hombre-mujer, X y Y, no hay un gen neutro, no hay un cromosoma neutro, pero sí hay una tendencia que se puede heredar. Hago la distinción y la separación. Ahora bien, ¿qué pasa con el ser humano? Quiero alejarme un poco ahora de la política gay, queda mucho en el tintero, esto dará para otros programas que haremos seguramente en un futuro mediano o cercano, pero hay algo especial. Quiero detenerme ahora en el ser humano. ¿Qué pasa con esa persona, Pilar, que está allí, que es un ser humano, que tiene un problema enorme, que de pronto muchas veces es rechazado por la sociedad y que claramente tiene una tendencia homosexual, una inclinación homosexual? ¿Qué podemos decir desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del ser? Mira, te voy a responder esa pregunta y me voy a basar un poco en los planteamientos de Richard Cohen. Él es un terapeuta psicólogo americano, él fue homosexual, es recuperado, duró 25 años combatiendo esa tendencia homosexual y en este momento está trabajando por los homosexuales, es terapista de los homosexuales y ha ayudado a salir a muchos de la homosexualidad, de sus comportamientos homosexuales. Él nos plantea unos aspectos, primero. Hago un paréntesis muy rápido, Pilar, porque hay algo que dijiste que quiero resaltarle a los televidentes. El doctor Richard Cohen es un homosexual recuperado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el homosexualismo no es por genética, porque si fuese por genética, el doctor Cohen no se habría podido recuperar. ¿Estoy en lo cierto? Para hacer esa claridad, eso demuestra que es posible recuperarse. Claro, es posible. Es posible como un alcohólico puede recuperarse, como un drogadicto puede recuperarse. Él lo que plantea es que el homosexual no nace, que se va haciendo y se va construyendo por diferentes aspectos. Y lo que él plantea es que una de las causas de la homosexualidad es que son heridas en la infancia que no han sido resueltas o necesidades de amor insatisfechas que van evitando que se haga un vínculo y que se haga un sentido de pertenencia en el ser humano. Él nos plantea que en alguna de las etapas del desarrollo psicosexual del ser humano hubo un daño. Algo pasó. ¿Qué es una etapa de desarrollo psicosexual? Son las etapas por las cuales va pasando el ser humano desde que nace hasta el final de su vida. Y cada una de esas etapas es un continuo en el ser humano. No es que sean entes aislados. Y una va cimentando la que sigue. Entonces, cuando hay una etapa en donde algo pasa, pues eso es como cuando hacemos un ladrillo. Y si no usamos la greda adecuada o la arena adecuada, pues obviamente ese ladrillo queda frágil. Y la etapa que sigue encima, pues ya entra en un conocimiento un poco frágil. Entonces, él lo que nos plantea es que en alguna de esas etapas de desarrollo, algo ha pasado que hace una herida en la emocionalidad del ser humano. Entonces, ¿qué puede causar eso? Uno, que el niño o la niña no haya podido tener una identidad, una identificación con su figura de identidad. ¿Qué es esto? Para el niño, la figura de identidad será el padre. Para la niña, la figura de identidad será la madre. Las otras figuras son las complementarias. Entonces, cuando por alguna razón el niño o la niña no ha podido hacer un vínculo amoroso con esa figura de identidad, se empieza a generar un daño en el amor. ¿Cómo puede ser eso? Puede ser un padre que tenga una enfermedad de alcoholismo o de alguna adicción, que sea un padre violento, o sea, un padre a veces de esos tan distantes y tan estirados que no resisten un abrazo, un beso, una palabra de amabilidad, una mirada cálida, que nunca han estimulado a nadie, que nunca le han dicho algo bueno que ha hecho. O sea, son como esas distancias afectivas que obviamente en las diferentes etapas de desarrollo van lastimando. ¿Por qué? Porque el eje de la vida del ser humano es el amor. El eje de la vida del ser humano es el afecto, la emocionalidad. Entonces, cuando algo se afecta en ese afecto, pues obviamente son heridas que van quedando, que pareciera que no se van manifestando, pero se van quedando ahí. Y uno podría decir, sí, es que el papá es así, o es que la mamá es así, y en el tiempo, pues eso, sanará y pasará y el niño entenderá. El tiempo pasará, pero la herida quedará. Así de sencillo. Otro de los aspectos que eso puede ser es la dificultad que ha tenido el niño o la niña de relacionarse con sus hermanos. El hermano mayor es muy importante en la familia, y los hermanos pequeños copian lo que el hermano mayor hace, o lo siguen, o quieren imitar lo que el hermano mayor hace. A veces vemos que el hermano chiquito no juega con los juguetes del chiquito, sino que quiere jugar con los del grande, quiere hacer lo que el grande hace, quiere imitar lo que el grande hace. El hermano genera una figura de identidad también muy fuerte, o la hermana. Cuando son esos hermanos mayores, que a veces los llamamos un poco verdugos, un poco matones, un poco agresivos, en donde pasa el hermanito chiquito y lo agreden, lo humillan, se burlan, van haciendo ese daño, va haciendo un daño en la afectividad de ese niño. Otro aspecto que puede influir es la dificultad que va teniendo ese niño o esa niña de relacionarse con sus pares en el colegio. Entonces, puede ser el niño que de pronto es sensible, o es un poco intelectual, o es artista, y de pronto no juega a fútbol. Entonces, lo van rechazando o lo van sacando, y el mismo niño se va sintiendo incómodo porque no encajo. Algo pasa en mí que no encajo. Algo pasa en mí que soy diferente. Otro aspecto que puede influir es la dificultad en la identidad que se desarrolla entre lo masculino y lo femenino, o sea, no tener una identidad clara. Y todo eso lo va dando esas figuras adultas que tiene el niño. Otro aspecto que puede influir es el miedo que pueda tener ese niño o esa niña de relacionarse más íntimamente con alguien del sexo contrario. ¿Por qué? Porque ha habido o un hipervínculo entre, por decir algo, un hipervínculo es un excesivo vínculo entre la madre y el hijo. Una madre absolutamente sobreprotectora de ese niño, entonces hay una inseguridad en el niño. O un padre absolutamente sobreprotector de esa niña, que no la deja respirar, que no la deja salir, que no la deja tener amigos, o sea, que no la deja hacer lo que necesita hacer para esa edad. O porque haya aparecido un abuso de alguien del sexo contrario. Entonces, no estoy diciendo con esto que todo el que tiene un papá violento se vuelve homosexual, que no todo el que ha sido abusado se vuelve homosexual. Pero si en ti va viajando esa tendencia, se dispara posiblemente una homosexualidad. Como el que tiene la tendencia, de pronto por una adicción hacia el alcohol, se le dispara hacia ese lado. Entonces, influye mucho lo que va viajando en ti, pero también influye la casuística en la que tú estás inmerso. Entonces, eso va generando una emocionalidad dañada, una emocionalidad que queda faltando. Cuando en una de esas etapas de desarrollo, el niño no logró tener la cantidad de amor que necesita haber acumulado en ese momento, pues obviamente que en la etapa siguiente entra con un faltante. Y cuando ese niño o esa niña van llegando a la pubertad, en donde empieza a haber un desarrollo ya de la sexualidad, donde empieza a haber un interés por el otro sexo, en donde empieza ya a despertarse unas hormonas distintas, simplemente lo que va haciendo ese inconsciente es una fusión entre esa sexualidad y la herida que voy trayendo. Entonces, se fusionan y simplemente lo que voy buscando es recuperar ese amor perdido en una figura de mi mismo sexo. Si yo no he tenido el amor de mi madre y no he podido hacer el vínculo con mi madre, voy a buscar relacionarme con una mujer. Pero como ya estoy en esa etapa del desarrollo de la sexualidad, hago una fusión de esto y empiezo a tener una relación erotizada con esa persona, simplemente buscando llenar mi vacío afectivo. Pues bueno, aquí tenemos ya sobre la mesa la discusión, está planteada, es muy claro. Quiero agradecerles nuevamente la compañía, el haber aceptado esta invitación, Ana María Pilar. Muy queridas, muchas gracias. A nuestros queridos televidentes les quiero decir algo. Bueno, continuaremos con este tipo de programas. Estaremos en el futuro mediano, cercano, emitiendo otro tipo de programas que seguramente son de importancia y que entrarán a complementar un poco más esto. Trataremos de ahondar un poco más en el ser humano, como Pilar nos lo estaba explicando. Hablaremos un poco de la ideología de género en la educación, qué está pasando en Colombia en la educación, cuáles son los proyectos que puede haber al respecto. Algunos temas que estaremos tocando, así que estén muy pendientes de cara al catecismo. Aquí estaremos tocando todos estos asuntos. Rápidamente, unos segunditos para que nos podamos despedir y podamos cerrar un poquito este programa, Ana María. Bueno, muchas gracias, Oscar, y gracias a todos los televidentes. Yo quisiera dejar como en la audiencia que aquí estamos frente a una cosa muy organizada que se llama el lobby gay y estamos, la gran mayoría, muy ignorantes en este tema. La invitación es a que aprendamos, a que investiguemos, a que estemos muy pendientes de nuestros hijos y de toda esta juventud que viene porque estamos todos muy confundidos. Pilar. Bueno, muchas gracias, Oscar, gracias a todos los televidentes. Yo quisiera invitarlos a tener esta conciencia de adultos y de volver a reestructurar nuestras relaciones con los menores, con los niños. Estas heridas emocionales se gestan en las diferentes etapas y las podemos combatir. Y se combaten fácilmente. Se combaten con una sonrisa, se combaten con amor, se combaten con la ternura, se combaten con un abrazo, se combaten con tener criterios claros y poder llevar la bondad, el bien, el amor. Cuando vivimos como adultos en esto y lo vamos llevando a los niños, la homosexualidad se combate. Bueno, pues a nuestras queridas invitadas nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Próximamente las estaremos nuevamente invitando, claro, para que nos acompañen y podamos seguir ahondando en este tema. A ustedes, mis queridos televidentes, muchísimas gracias, un abrazo, un Dios los bendiga y nos vemos de hoy en ocho días con otro nuevo programa de aquí, aquí en De Cara al Catecismo. Muy buenas noches. ¡Gracias!